Saludo a mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre a través de su cuenta oficial de Twitter. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Las mujeres y los hombres santos no tienen una vida más fácil que los demás. Por el contrario, a menudo son objeto de oposiciones. Pero con la oración alimentan la llama de su fe, como se hacía con el aceite de las lámparas. Y así caminan avanzando en la fe y en la esperanza. Los invito a compartir esta noticia y a mantener la oración por el Santo Padre. Dios los bendiga. Gracias.